Allá hay una de las mujeres del patrón Pero Me pararon a volar un poquito Ahí se la haría por ti ¿Qué te estás tomando? Hey, Rompacio Sí, allá, sí allá ¿Qué está haciendo? Aquí, firme Cuidando, vea Está haciendo bien el trabajo Claro Pendiente, mire ¿Pero por qué lo veo como asustado? No, no, no Asustado no Ahí hay que estar enérgico en la juega Mire, aquí estoy vigilándole Una de sus mix Bueno, ¿y las otras dónde están? Están por aquel costado, vea Allí yo tengo, vea Un ojo para cada una A cuatro ojos Eso espero que esté haciendo muy bien el trabajo No, no, no Claro, claro Así está muy berraco Por lo menos hace la plata por acá Con esas vías tan buenas que están Se vino Guapo 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 Tengo mi buena monaretica que me acompaña para todos los trabajos donde voy Uy, guapo Uy, guapo ¿Está ocupadito? No, no, no Lo mismo Y hay de tan hermosas flores que hay por acá en este jardín, ¿no? Claro Aprovechemos que estamos solitos Bonita esta matita, ¿no? Sí, bien bonita Mucha hermosura de jardín que hay acá, ¿no? Sí, si quiere también enseña por aquí Para enfriarnos un poquito Sí Claro Y que bolillo tan grueso lo tiene, ¿no? Sí, ese es el El de alejar los peligros Ah, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Entonces la recomendación es que usted no se me vaya en medio, ¿no? Tengo que estar Me disculpa, me sé linda, tú ahora cerca de usted ¿Cómo va el trabajo? Bien, bien, sí ¿Cómo va el trabajo? Indicándole aquí a la jefa, a la patrona, a su esposa Que me disculpe que tú, al momento yo ahí encima de ellas, por ahí pendiente Que no se van a sentir incómodos, ¿no? Imagínate que ustedes ya le dijeron que yo Yo estoy encargado de cuidar Ya sabes, ya sabes cómo es la vuelta Ojos con ellas Sí, sí, claro De un principio le dije a usted, ¿no? De un principio le dije a usted que tenía que tener mucho cuidado Porque yo tenía más de 10 mujeres acá Sí, sí, sí Efectivamente yo soy muy profesional en el trabajo Sí, señor Yo soy muy profesional Bueno ¿Cómo está? Bien, bien ¿Está bien con él? Bien, cariño, bien ¿Sí? ¿Sí, nos pida bien? Uy, sí, demasiado Bueno, amor Bueno, tenga mucho cuidado Bueno, bien Bueno Y dijo el del circo Lo mejor de lo mejor, mire Con ese morro Pa' qué caballos, mamacita Eso sí no es masa pa' empanadas Preparar a bolas también un poquitico nomás Bueno, ¿y usted qué está haciendo ahí? Venga Roncancio Venga Venga, que le quiero decir algo Dígame, jefa Usted está aquí para cuidarnos, ¿verdad? Sí, claro Y usted está aquí para que nosotros Pues usted, ah, ¿no? Que nos colaboren lo que nosotros necesitamos de aquí Claro, lo que ustedes quieran, mire Tener un mugrecito aquí ¿Cierto que sí? Venga, ¿y usted qué más sabe entre ellos? Lo mío es la seguridad y La protección Y servicios varios ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Caso otra vez un parqueo? No, hermano A la patrona le cayó Sí, sí A la patrona le está cayendo allá Pulpillo de la madera De la madera, patrón Ah, sí, claro Claro Y él solamente estaba ayudándome ¿Verdad, roncancio? Sí, señor Claro, mi hermano Esta es la segunda vez que yo lo veo a usted mal parqueo Dígame, ¿qué está pasando, hermano? Patrón Si le quedó grande este trabajo, dígame, a ver No, no, ¿cómo le ocurre? La misma patrona, de cuenta que no le estoy faltando al respeto ¿Qué les dije a ustedes cuando se sentía él acá, no? Mi vida, pero él solamente me sigue ayudando No, 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 no Yo estoy cumpliendo con él En esta vida ya no se puede confiar de nadie Sí, eso es cierto Hermano, ustedes y yo tenemos que hablar algo, ¿listo? Vamos así, ¿listo? Bueno, sí, señor De todas maneras Adiós, roncancio Adiós, patrona Me van a hacer echar La patrona está allí en el baño Patrona ¿Qué? ¿Qué hace? Bien, guiándole mi patroncita Bueno, está bien En lo que habíamos quedado, ¿cierto? En lo que habíamos quedado de Bueno, esto que es Ahí estamos hablando, ¿no? Que mi esposo no se dé cuenta Porque se sabe que Corremos riesgos por ahí Claro, patrona Sí, señora Yo le entiendo Y conmigo firme Firme para las que sea, ¿oyó? Ahí estamos hablando con la señora Entonces Fíjate Sí, señora Bueno, bueno, bueno Gracias